Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia otra vez aquí. Gracias. 23,3 millones de euros. El turismo es una prioridad para nuestra comunidad autónoma. Saben ustedes que hoy somos en Castilla y León líderes dentro de lo que es el turismo de interior en el contexto nacional y es un tema que seguimos con la idea clara de quererlo consolidar. Es uno de los sectores, además, con mayor crecimiento. En la Semana Santa tuvimos unos niveles altos de ocupación y dentro de las bajas que se produjeron en el contexto de la climatología, Castilla y León estuvo entre las comunidades autónomas con menor porcentaje de bajas en las ocupaciones de hostelería. Lo que hacemos con esta inversión de 23,3 millones de euros es actuar en 14 planes de sostenibilidad turística en nuestra comunidad autónoma. Se enmarca dentro de lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia que está financiado con fondos de la nueva generación de la Unión Europea. Este plan territorial de sostenibilidad turística tiene vigencia hasta el año 2026 y su objetivo es transformar el modelo de desarrollo turístico y se destina a prestar especial atención a los planes enfacados al patrimonio y a la enogastronomía. Estos planes de sostenibilidad turística responden a la estrategia de nuestra comunidad de favorecer la reestructuración y adaptación del sector turístico a los nuevos retos y a las nuevas capacidades de actividad turística. La convocatoria actual va a llegar hasta el año 2026 y se centra, como les hemos dicho, en el patrimonio y en la enogastronomía y se va a fomentar la especialización en el turismo patrimonial y enogastronómico para contribuir a un mejor posicionamiento en los mercados, al igual que en su productividad y rentabilidad de las empresas, así como en elevar sus niveles de calidad turística. Estas subvenciones se conceden a las entidades locales, a los consorcios y a asociaciones con el fin de implementar estas actuaciones. Tienen ustedes el detalle en la documentación que les entregamos cuál es la entidad beneficiaria de cada uno de los planes, cuál es el objeto de cada uno de estos planes y cuál es el importe de los mismos hasta sumar estos 23,3 millones de euros. Una cantidad también importante es la apuesta por el transporte de viajeros por carretera, seguro y sostenible. El año pasado destinamos a esta finalidad 40 millones de euros. Se trata con ello de financiar el déficit en la ruta de transporte para poderlas, seguirlas manteniendo. Son rutas de transporte que no se mantendrían en Castilla y León de no ser por esta aportación de la Junta de Castilla y León. Son rutas de transporte deficitarias por el número de viajeros, por su localización y que esta aportación económica hace que muchas personas tengan capacidad de tener acceso a una ruta de transporte por carreteras gracias a la contribución de la Junta de Castilla y León. Lo que hacemos ahora es una aportación de 3,7 millones de euros que se corresponden con el anticipo a las concesionarias del transporte de viajeros por carreteras para compensar el déficit de explotación correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio. Este adelanto se destinará a un total de 104 empresas que se encargan de cubrir 178 concesiones y que han soportado un déficit de 500.000 euros o menos durante el ejercicio pasado, porque hicimos un anticipo para las que tenían 500.000 euros o más. El esfuerzo económico que realiza la Junta de Castilla y León cada año para financiar el transporte público de viajeros por carreteras alrededor de 40 millones de euros, así fue en el año pasado, que se marca dentro del objetivo de adoptar medidas que favorezcan y garanticen las condiciones de movilidad seguras y sostenibles de la ciudadanía, especialmente en el medio rural. Y se cumple con el mandato de asegurar el sostenimiento económico financiero de estas entidades que prestan este servicio básico y fundamental, así como el mantenimiento del tejido empresarial y el nivel de empleo en el sector. El 63% de las rutas de transporte por carreteras de Castilla y León tiene menos de 5.000 viajeros al año, lo que representa claramente que, de no ser por esta aportación económica de la Junta de Castilla y León, muchas de ellas no serían rentables, no serían viables, desaparecerían. Y si se mantienen es gracias a este compromiso de la Junta de Castilla y León, que es un compromiso que hacemos con 104 empresas, con 178 concesiones de rutas, con esta aportación económica, que supone, como les digo, en el entorno del ejercicio unos 40 millones de euros, para lo que es el complemento del primer cuatrimestre y solo para las empresas de menos de 500.000 euros de déficit, estamos hablando de esta aportación de 3,7 millones de euros. Se autoriza una inversión para prevención en incendios forestales en Salamanca por importe de 2,6 millones de euros. Se trata de obras de tratamiento selvícolas preventivos en incendios forestales, así como otras obras de mejora del medio natural en varios municipios de la provincia de Salamanca, a través de cuadrillas. Tienen ustedes que se hacen 11 montes en las comarcas forestales de Vitigudino, Ciudadurigo y Juelo y en 11 montes de la comarca forestal de Béjar. Tienen ustedes la documentación al respecto. Se financian los decimoterceros premios de arquitectura y urbanismo de Castilla y León. Es una subvención de 14.000 euros que se otorga al Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León y permite financiar estos premios de arquitectura y urbanismo en nuestra comunidad autónoma. En el ámbito de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, además de lo ya descrito, en torno al transporte por carretera, se destinan 280.000 euros a prorrogar la gestión de la central de reservas del servicio de transporte a la demanda, también relacionado con lo anterior. Esta plataforma tecnológica está ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo y permite que este servicio, que es pionero e innovador y que es utilizado por los ciudadanos, permita efectuar reservas. Durante el año pasado, el número de reservas ascendió a 355.000 a través de este instrumento, prestando los servicios necesarios para la operación y el mantenimiento de esta plataforma tecnológica mediante la teología de central de reservas telefónicas, atención a los usuarios y control y gestión de la información recibida de los equipos en los vehículos que realizan este servicio de transporte. El servicio de transporte a la demanda, del cual Castilla y León es referencia dentro del contexto europeo, es un instrumento eficaz y ágil para dar respuesta a las necesidades de movilidad de ciudadanos residentes en núcleos dispersos y alejados de otros donde se encuentran las principales prestaciones de servicios. Esta reserva se puede hacer a través de una llamada gratuita al teléfono que tienen ustedes indicado en la documentación o bien a través de la página web cuya indicación también la tienen ustedes. En la actualidad tenemos 1.966 rutas de transporte a la demanda que conectan 5.080 núcleos de población y que han registrado durante el año pasado 355.000 viajeros con un crecimiento respecto de los 309.000 del año precedente. Por tanto, esto es un elemento de referencia de Castilla y León que permite consolidar un servicio muy importante al mundo urbano que beneficia a muchísimas personas, casi 2.000 rutas de transporte y que supone una aportación de cero euros para los ciudadanos que lo utilizan. Esto hace, lógicamente, que estemos hablando de cifras muy importantes en aportación para dar servicio fundamentalmente al transporte, a la conectividad y al mundo rural en Castilla y León. Dos actuaciones muy relevantes en el día de hoy, tanto la financiación de la plataforma del transporte a la demanda como la financiación de las rutas de transporte por carreteras en nuestra comunidad autónoma que tienen carácter facilitario. Hablamos de una inversión aproximada anual de unos 40 millones de euros. Se aprueban 5,2 millones de euros para la obra de infraestructura rural de concentración parcelaria en la Merindad de Montija, en Burgos. Se financia con fondos FEADER. Tienen ustedes la descripción de actuaciones en la red de caminos, desagües, entronques, salvacunetas y restauración del medio natural. El objetivo rural abarca prácticamente 3.800 hectáreas. De esta forma, se avanza hacia el objetivo que tenemos esta legislatura de 150.000 hectáreas con actuaciones de infraestructura rural en Castilla y León, en zonas de concentración parcelaria. En la actualidad ya habríamos alcanzado el 43,2% de este objetivo al haber actuado sobre 65.000 hectáreas. Por tanto, vamos en la dirección que habíamos previsto, 44% prácticamente de objetivo conseguido, 65.000 hectáreas actuadas. Nuestro objetivo son 150.000 hectáreas en esta legislatura en concentración parcelaria. Esto contribuye en las 3.800 hectáreas de hoy en la provincia de Burgos. Y a partir de ahí, un paquete de actuaciones en materia de sanidad muy relevantes. 1,8 millones de euros para el servicio de hemodiálisis extrahospitalaria en Aranda de Duero. Se beneficiará un total de 47 pacientes en las zonas básicas de salud de Aranda Norte, Aranda Sur, Roa de Duero y Huerta de Rey. En el Hospital Río Ortega de Valladolid se va a contar con una nueva unidad magnética de resonancia por valor de 1,3 millones de euros. Con esta nueva incorporación en el río Ortega se da un nuevo salto tecnológico para hacer frente a las necesidades asistenciales que va a redundar en la calidad de la asistencia que se presenta a los pacientes. En la actualidad, el SACIL cuenta con un parque de 21 equipos de resonancia magnética repartidas por todos los complejos asistenciales de Castilla y León. 21 equipos que se ponen en marcha en el Hospital Río Ortega. 800.000 euros en material cardíaco para el complejo asistencial universitario de Palencia. Incluye la compra de marcapasos, registradores de eventos, desfibriladores y electrodos implantables para Palencia. En el caso de los hospitales de Salamanca y Valladolid, suministros por importe de 750.000 euros. Tienen ustedes el detalle de los mismos en la documentación que les ha sido entregada. 750.000 euros para procedimientos diagnósticos en la gerencia de Palencia. Se contratarán 4.500 pruebas diagnósticas de resonancias, TAC y ecografías. 1.500 resonancias magnéticas, 1.500 TAC y 1.500 ecografías. Y, finalmente, 560.000 euros para el mantenimiento de la cocina en el complejo asistencial universitario de Salamanca. Tienen la descripción de las actuaciones. Por tanto, un paquete muy relevante de actuaciones e inversiones en materia sanitaria. Si seguimos avanzando y pasamos ya a educación, 1,3 millones de euros para el cerramiento de la pista deportiva del Instituto de Educación Secundaria a Daja, en Arevalo, en Ávila. Esta actuación se tramitó ya en el año pasado, pero no se presentó ninguna oferta como consecuencia de la subida de precios que estamos atravesando. Dejan de ser interesantes algunos proyectos en los términos en que se han definido los mismos. Y, por tanto, hay que sacarlo nuevamente a licitación. Se ha dispuesto una dotación adicional de recursos para intentar obtener un adjudicatario. Y se eleva la cifra hasta 1.355.000 euros de la inversión prevista. Y, en el ámbito de cultura, 320.000 euros para actuaciones culturales y de promoción turística en este año a través de las juntas de cofradías de Semana Santa. Es una aportación para estas juntas de cofradías de Semana Santa en aquellas localidades que son fiesta de interés turístico internacional, nacional o regional. Se financian las actuaciones para estas actividades, tanto desde la perspectiva cultural como religiosa y turística. Tienen todo el detalle de cuáles son esas hermandades, cuál es el importe que corresponde a cada una de ellas en cada una de las provincias, hasta el importe total de 320.000 euros. Y, finalmente, 70.000 euros, 72.000 en concreto, para el programa de apertura de monumentos en la Semana Santa. Se financian las 11 diócesis de la Iglesia Católica, que tienen monumentos en Castilla y León, para financiar la apertura de estos monumentos que se han realizado en la Semana Santa, en concreto el del 23 de marzo y el 1 de abril, para facilitar el acceso gratuito de visitantes durante estas vacaciones de Semana Santa. Se ha subvencionado un total de la apertura de 297 templos, que estaban distribuidas en 238 localidades, la mayoría de ellos en el entorno rural. Tienen también la información completa de la cantidad de templos, el número de templos, que se abre en cada una de las diócesis de Castilla y León, que, en función de las circunstancias, va de algunas cifras más reducidas, como puede ser la diócesis de Plasencia, por motivos obvios, hasta las que tienen mayor volumen de templos abiertos, que superan las 40 unidades de templos abiertos. Y, sin más, estos son los asuntos que hemos tratado en el Consejo de Gobierno esta mañana. Una última cuestión, antes de cederles a ustedes la ocasión de que formulen cualquier tipo de palabra, en relación con el inicio de la campaña de la renta en Castilla y León. Y, como información para el conjunto de los ciudadanos, ahora que ya pueden presentar su declaración de la renta, una vez que se ha hecho público también la subida de impuestos que en este periodo ha hecho el Gobierno de España, que supone una subida de 69 impuestos en los últimos tiempos, Castilla y León ha actuado por la vía contraria, que es mejorando las reducciones, bajando impuestos. Nosotros, desde el año 2019, en Castilla y León, hemos reducido 34 figuras tributarias, 34 reducciones tributarias en nuestra comunidad autónoma, tanto de impuestos como de tasas. En el caso concreto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en esta edición del impuesto, que se debe a la anualidad del año 2023, hay 21 deducciones autonómicas sobre el IRPF. Esto supone un ahorro fiscal, esas deducciones autonómicas, más la bajada del tipo de programación para los ciudadanos de Castilla y León, un ahorro fiscal de 120 millones de euros en el tramo autonómico del IRPF. Es un ahorro fiscal que va a llegar a 1,2 millones de contribuyentes en Castilla y León por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Por tanto, esos son los datos. Frente a una subida de 69 tributos por parte del Gobierno, en Castilla y León hemos rebajado 34 tributos desde el año 2019. En el IRPF tenemos 21 deducciones autonómicas, un ahorro fiscal de 120 millones de euros y esto beneficia a 1,2 millones de euros de contribuyentes. Por ponerles un caso simple, una familia en Castilla y León que tiene un hijo en un ejercicio económico paga en Castilla y León una cantidad claramente inferior a lo que paga en el conjunto medio nacional que no ha hecho estas bajadas de impuestos, lo que paga por la cuota nacional donde no se ha producido hasta el punto de que en el ámbito nacional, para ese caso concreto, se pagaría un 55% más en el IRPF que lo que se paga en Castilla y León por nuestro tramo autonómico cuando de origen era la misma cifra. Por tanto, esta es la diferencia de la diferente tendencia. Mientras en un Gobierno se suben impuestos, aquí lo que estamos haciendo es bajar tributos y la consecuencia final es que al final una familia en Castilla y León que tiene un hijo y que hace hoy la declaración de la renta va a pagar un 55% más en el tramo nacional que lo que paga por el tramo autonómico como consecuencia de esta divergencia porque mientras el tramo nacional iba en aumento, el tramo autonómico iba en reducción como consecuencia de estas deducciones fiscales y estas bajadas en el tipo de orden que soportan al final un ahorro fiscal de 120 millones de euros para el conjunto de 1,2 millones de contribuyentes. Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas y con el ánimo, lógicamente, de si las sabemos, pues podrás contestar y darles la información de detalle como hacemos habitualmente. Gracias. Sí, hola, buenos días. El Gobierno acaba de anunciar que recurrirá a las normas de Concordia de Castilla, entre ellas las de Castilla y León, además de la de Valencia y Aragón, ante la ONU, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, además del Constitucional que ya anunció hace unos días. No sé qué opinión les merece. Bueno, pues reiterar lo que hemos hecho en alguna ocasión. En primer lugar, que estoy convencido de que la ley que salga finalmente de las Cortes de Castilla y León va a ser una ley plenamente respetuosa con las leyes nacionales que son objeto de referencia y muy particularmente con la ley de leyes, que es la Constitución española. En segundo lugar, que la ley de Concordia de Castilla y León se centra fundamentalmente en las víctimas, en ampliar el número de víctimas, en llegar con más apoyos y con más ayudas y, en definitiva, pues dar un ensanche al apoyo que se viene percibiendo por parte de las mismas, bien sea víctimas de violencia ideológica, de violencia religiosa o de violencia social. Lo que no podemos es admitir ningún tipo de ejemplo o ningún tipo de crítica sobre aquellos que han hecho una ley de memoria democrática que ha sido inspirada por Bildu y que incluye un amplio periodo de la democracia española como consecuencia y como petición de Bildu. Por tanto, nosotros lo que no podemos es recibir lecciones por parte de aquellos que han hecho que los deseos y peticiones de Bildu se conviertan en ley en España y que hoy la memoria democrática en España esté inspirada en los principios y valores que defiende Bildu. Eso nosotros no lo podemos compartir y tampoco podemos recibir lecciones por parte de los que centran la demoria democrática en aquello que coincide con lo que Bildu pide y defiende. Hola, buenos días. Quería preguntarle en primer lugar por el acto que he organizado vos recientemente, bajo el título Desmontando el Pacto Verde, asegurado a García Gallardo que la Agenda 2030 tiene objetivos de destrucción social y que este programa tiene apariencia de protección ecológica, pero no lo es. Quería saber si desde… bueno, esto es lo que dice Vox, si desde el Partido Popular en la Junta de Castilla y León se comparte esta opinión. Bueno, pues nuestra posición en este asunto es muy clara. Nosotros estamos muy del lado de los agricultores y de los ganaderos. Entendemos claramente el problema por el que están atravesando y demandamos al Gobierno de España y a la Unión Europea que sea muy sensible en torno a esta situación. No entendemos que hoy en día en la Unión Europea y muy particularmente por parte del Gobierno de España nos tomen las medidas para exigir a los países terceros las mismas condiciones en las producciones de productos que se importan en la Unión Europea que aquellos productos que sí se producen en Castilla y León o se producen en otros países de la Unión Europea. Por tanto, somos muy partidarios de la posición que tienen agricultores y ganaderos en torno a la defensa de sus intereses y muy particularmente en aquellos que supone el cumplimiento de la Unión Europea, pero también el establecimiento de un procedimiento claro que impida que productos de fuera de la Unión Europea que no cumplen estas condiciones lleguen a nuestro país. Hay muchas más cosas que podríamos hacer en torno a la flexibilidad de procedimientos. Hay muchas más cosas que le están pidiendo en este momento las organizaciones agrarias al Gobierno de España. Creemos que el Gobierno de España hace mal siendo insensible a estas demandas, a estas peticiones y nosotros estamos muy del lado de las peticiones de las organizaciones agrarias de los agricultores y los ganaderos de Castilla y León. No podemos decir, por tanto, que sea contradictorio el discurso de Vox con el de ustedes, que sí, en el caso de la Agenda 2030, ustedes sí que defienden que es positivo por el pacto de la economía circular. Creo que lo dijo usted el otro día. Por tanto, no son mensajes contradictorios, podemos decir. El Gobierno de Castilla y León tiene muy claro el apoyo a la economía circular, también en el ámbito agrario. Precisamente, uno de los firmantes de ese pacto de la economía circular, ayer estaba en el pacto, era Asaja, porque hay una parte de la agricultura que tiene un claro compromiso con la agricultura de economía circular, que es utilizar algunos residuos para la producción de fertilizantes, lo cual favorece reducir costes y favorece también esta economía circular. Por tanto, una cosa muy distinta es nuestra clara apuesta con la economía circular y nuestro respaldo y apoyo al objetivo para el año 2050 de residuos ceros en la industria de Castilla y León. Y para esto, Castilla ha sido seleccionada entre una de las doce territorios de referencia por la Unión Europea para implantar este desarrollo en torno a la economía circular. Y cosa muy distinta es que nosotros exigimos que las mismas condiciones que se están pidiendo a los agricultores y ganaderos de Castilla y León por vender productos en la Unión Europea también se estén demandando y certificando para aquellos productos que procedentes de fuera de la Unión llegan a nuestra frontera para hacer competencia a los productos de Castilla y León, porque si no estamos ante una competencia desleal de unos productores, los de Castilla y León, los de la Unión Europea, que producen conforme a la normativa y de aquellos otros que produciendo fuera de la Unión Europea tienen otra normativa que incurre en menos costes, pero que venden en condiciones de igualdad en el mercado. Esto no puede ser y, por tanto, es algo que tiene que corregirse. Sí. Quería preguntarle también cuándo va a reponer la Junta en su puesto, si es que lo va a hacer al antiguo gerente de atención primaria de León en cumplimiento de una sentencia que, teniendo en cuenta, la audiencia ya ha dado un plazo de un mes para que esto se ejecute. Pues, efectivamente, se nos ha dado un plazo de un mes y, en ese plazo, pues, se procederá a dar cumplimiento a la sentencia en los términos que la sentencia ha dictado. Sí. Hola, buenas. Hola. Sobre el… No, espera, quería preguntar, perdón. No, deja, da igual. No, no, que entiende. Sí, que vamos a reponerle su puesto en el plazo que establece la sentencia, que es el plazo de un mes. No creo que lo agotemos, pero es el plazo que disponemos, sí. Sí, el Gobierno había dado un plazo de 24 horas para que las comunidades autónomas decidieran si se adhieren o no al pacto Aptitabaco, no sé si Castilla y León ya ha contestado. Pues, mire, yo creo que aquí hay dos problemas fundamentales. Hay un problema de financiación y un problema de búsqueda de consensos. A mí me parece que en un tema tan serio como este dar un plazo de 24 horas a quienes tienen mucho que decir y mucho que opinar me parece muy equivocado, porque el Gobierno tendría que escuchar a todos los sectores afectados y tendría que escuchar a todas las comunidades autónomas afectadas. No creo que el procedimiento sea decir que hay un plazo de 24 horas para pronunciarse. Nosotros tenemos un claro compromiso, y así lo hemos hecho siempre, por ir reduciendo el consumo de tabaco en Castilla y León. Esto es uno de los factores que también en Castilla y León hace que tengamos una esperanza de vida mucho mayor que la media española y entre las mejores de esperanza de vida dentro del contexto nacional, una apuesta clara por la salud pública. Pero también lo que estamos diciendo es que este pacto que se nos propone viene sin financiación, no cuantifica los recursos que van a llegar a aquellos que tenemos que aplicarlo. Y, en segundo lugar, que no nos parece que tenga que realizarse sin consenso y sin búsqueda de acuerdos. Dar un plazo de 24 horas es lo más adecuado y hacerlo sin escuchar a las comunidades autónomas y a los sectores afectados tampoco es lo más adecuado. Nosotros le pedimos al Gobierno que se siente, que escuche y que dialogue, y seguro que podremos llegar a acuerdos en ese sentido para seguir avanzando en la defensa de la salud pública, que es el objetivo que todos compartimos y, particularmente, con parte de la Junta de Castilla y León. Sí, hola, buenos días. Más allá de que no comparten la forma, saber si han respondido con un sí o con un no a adherirse a ese plan y cuáles serían las propuestas que ha presentado, si ha presentado alguna Castilla y León a ese documento. Pues, fíjese, se ha sido crítico que creo que ha habido 200 alegaciones por parte de las comunidades autónomas. Algunas de ellas parece que se habrán tenido en cuenta. El documento es muy extenso, no parece que 24 horas de tiempo va a verlo con todo el detalle. Hay un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este viernes. Yo creo que habrá oportunidad mañana, por tanto, para verlo, para dialogar. Y nosotros apostamos claramente por ir reduciendo el consumo de tabaco, apostamos claramente por la salud pública, pero también apostamos por que se financien las medidas que van en esta dirección, que haya una financiación adecuada. Y apostamos también por el diálogo, el acuerdo y el consenso con todas las partes implicadas, que eso es lo que le pediremos al Gobierno. Insistiremos en ello. El Consejo Interterritorial es mañana mismo y, por tanto, mañana asistiremos. Y también insistiremos nuevamente en el Consejo Interterritorial, que hay más temas en el ámbito sanitario que nos preocupan. Este preocupa, pero nos preocupa especialmente la falta de profesionales sanitarios. Y creemos que, igual que se busca un plazo de apenas 24 horas para resolver este tema, creemos que ya el Gobierno va para cinco meses sin que haya abordado el otro, que para nosotros, para las comunidades autónomas es vital, que es la falta de profesionales sanitarios sobre los cuales tiene mucho que decir y mucho que aportar. Entonces, entiendo que será mañana Castilla y León cuando decidirá si se adhiere o no. Nosotros estamos viendo esta documentación que se nos ha entregado y mañana insistiremos en este doble aspecto, asegurar la financiación adecuada para ese plan y que se busque el máximo nivel de consenso y acuerdo con todas las partes implicadas y que esto es algo que sería positivo. Y, junto a esto, reiterar nuestra posición firme en el sentido de ir reduciendo el consumo de tabaco, de ir implantando medidas que vayan a esa dirección y de abordar todo lo que tiene que ver con el ámbito de la salud pública. Castilla no está entre las comunidades autónomas que más invierte en salud pública dentro de sus presupuestos. La segunda que más invierte de toda España tres veces más que el conjunto nacional y eso es algo que vamos a seguir haciendo en el futuro y, por tanto, esta es la apuesta que hacemos. Pero esto creemos que puede hacerse con una financiación adecuada y buscando los máximos niveles de consenso entre las comunidades autónomas y con los sectores afectados. Hola, buenos días. Los diarios de PROMECAL informan hoy de que el Gobierno de Sánchez hace oídos sordos a las peticiones de reunión de Alfonso Fernández Mañueco con doce ministros y solo se ha reunido con una ministra. No sé si después de que el presidente verbalizar este martes con su exigencia de diálogo y de renuncia con los ministros, si desde el Gobierno han tomado alguna medida, si han tomado iniciativa para reactivar esas reuniones. Yo creo que hay que distinguir claramente cuando un Gobierno dice que es dialogante de cuando un Gobierno dialoga. Yo creo que el Gobierno de España es el Gobierno que más veces dice que es dialogante, pero es el Gobierno que luego menos veces dialoga. Ya no solamente es que no dialoga con las instituciones porque las ocupa, no dialoga con el Parlamento porque gobierna por decretos leyes, es que tampoco está dialogando a nuestro juicio con todas las comunidades autónomas. En el caso de Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León pidió reunión cuando se formó Gobierno a trece ministros y a día de hoy solo le ha recibido una ministra. Faltan, por tanto, doce de estas reuniones. Estamos hablando de que el Gobierno tomó posesión en el mes de noviembre y estamos ya en el mes de abril. Por tanto, ya hay un tiempo suficiente para ir tomando estas iniciativas e ir resolviendo esos problemas. La gente espera que esos problemas se resuelvan. Nosotros estamos planteando cosas que afectan a la realidad de los problemas de la gente. Es verdad que el Gobierno de España está ocupado en otros muchos temas. Esta es una realidad. Pero en España hay diecisiete comunidades autónomas. Y nos da la impresión de que no dedica al mismo tiempo a los problemas de los ciudadanos de todas ellas. Y, por tanto, les pedimos que dialogue con todas, que se reúna con todas y que resuelva los problemas de todas. Ahora tenemos una ventaja, que es que, como no hay un Gobierno que tenga que dedicar un tiempo para sacar adelante unos presupuestos, para elaborarlos, para defenderlos, pues todo ese tiempo que tiene libre lo podría dedicar a hablar con las comunidades autónomas. Por tanto, nosotros volvemos a insistir en la idea de que se reúna con las comunidades autónomas. No vemos el motivo por el que el Gobierno dedique tanta atención solo a los partidos separatistas y tampoco atención al resto de gobiernos de comunidades autónomas que hacemos leales con el proyecto de unidad de España, que esto me parece a mí que es digno de destacar. Y si hay trece ministros a los que se ha pedido reunión, que solo se haya celebrado reunión con una de las ministras nos parece claramente insuficiente. Una de ellas incluso ha llegado a decir que hemos desconvocado algunas reuniones cuando estaban desconvocadas. Ha quedado demostrado que no era verdad. Nosotros esperamos que cuanto antes se ponga ya fecha a esa reunión y se pueda celebrar con ese y con el resto de ministros. No hemos pedido reunión a todos los ministros porque no con todos tenemos una relación de temas que afecten a la comunidad autónoma. Y hay veintidós ministerios, como saben ustedes, pero sí con trece. Y de los trece solo reunirse con uno nos parece francamente muy escaso cuando somos conscientes de que el gobierno está teniendo muchas reuniones con los demás. El otro día decíamos una cosa que era verdad. Que mientras el gobierno solo ha celebrado una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha tenido ya cuatro reuniones con Puigdemont en Suiza. Y parece ser que además de esas ha tenido algunas reuniones con los líderes separatistas de Esquerra Republicana de las cuales no ha dado cuenta. Con lo cual, mientras tiene tiempo para reunirse con los partidos separatistas, parece que no tiene tiempo para reunirse con las comunidades autónomas que somos leales al gobierno de España. Esto tiene que cambiar porque, lógicamente, el que nosotros seamos leales al proyecto de España no significa que nuestros derechos sean de segundo nivel o se nos pueda preterir respecto de los demás. No sé si consideran que eso es una anomalía en las relaciones entre el gobierno y las comunidades. Nosotros insistimos. Y es verdad que están pasando cosas en España que no hayan pasado nunca. Que un gobierno no tenga tiempo para reunirse con las comunidades autónomas, pero sí con los partidos separatistas y sí con un prófugo de la justicia en Suiza, es una anomalía. No puedo yo entender que un prófugo de la justicia sea más importante que el presidente legítimo de una comunidad autónoma como es Castilla y León, para que el gobierno tenga que reunirse en Suiza con ese prófugo de la justicia y no se pueda reunirse en un sitio de España, bien sea en Castilla y León, bien sea en Madrid, con el presidente de la Junta de Castilla y León. Sí, el próximo lunes en el Senado hay una comisión de comunidades autónomas en la que va a comparecer Aragonés para explicar la amnistía. Me gustaría saber si va a estar presente en esa comisión el presidente de la Junta. Pues si se le convoca y su agenda se lo permite, por supuesto que asistirá. Claro, esta semana ha pasado una cosa muy llamativa, que el presidente de la Generalitat de Cataluña, en su calidad de presidente de la Generalitat de Cataluña, ha hecho una rueda de prensa en la sede de la Generalitat de Cataluña, planteando un referéndum en el que pide la independencia de una parte del territorio de España y el gobierno de España ha respondido que va a mirar con lupa a las comunidades autónomas, pero no a esa, sino a las demás. Y eso se explica muy mal y se entiende muy mal, precisamente se entiende todavía peor esta semana cuando hemos visto este acontecimiento al que les he hecho referencia. Hola, buenos días. ¿Denunciaban el impago de las nóminas en el SERLAS y trabajadores por parte de comisiones obreras y que no estaban llevando la cuantía apartada? No sé qué tiene que ver. Perdona, fallo mío. Sí, sí, no le he entendido la pregunta. Pero bueno, lo vuelvo a hacer por si acaso la necesitan. Ayer denunciaban el impago de las nóminas de los meses de enero, febrero y marzo por parte de los trabajadores del SERLAS y que seguía sin llegar la cuantía económica. No sé qué tiene que decir al respecto. Pues que nosotros, como ustedes saben, ya hemos aprobado la subvención de 400.000 euros para el SERLAS y, lógicamente, esto es un documento formal que al SERLAS le permite actuar y, lógicamente, nosotros respetamos la capacidad que tenga el director y los patronos de la institución para llevar a cabo las actuaciones que correspondan con el importe que les ha sido asignado por parte de la Junta de Castilla y León. Buenos días. Sobre el tema que planteaba la compañera, a mí no me queda claro si la Junta va a responder hoy al Ministerio sobre el plan anti-tabaco o no. Y sobre ese mismo tema, no sé si nos podría explicar qué alegaciones que ha presentado Castilla y León han sido aceptadas y cuáles no. No sé cuántas ha presentado, si nos puede dar el número y si son muy exhaustivas, pues no nos lo diga. Presentamos unas cuantas. Creo que el informe que se nos ha planteado es algo así como 80 páginas. Y, como ha dicho su compañera, nos han dado 24 horas para pronunciarnos. Comprenderá usted que sería bueno analizar con detalle las 80 páginas, ver qué parte de las alegaciones se nos han aceptado. Algunas sí parece que se han aceptado de las presentadas por las comunidades autónomas. Vamos a ver cuáles son, pero estamos en plazo de verlo. Y, visto que mañana hay un Consejo Interterritorial de Extremadura Nacional de Salud, parece buena ocasión para que todas las comunidades autónomas pongamos de manifiesto nuestra posición. Yo creo que esta idea de entregar un documento de 74 páginas y dar 24 horas para un sí o no, yo creo que sería bueno que tuviéramos el tiempo suficiente para verlo, para analizarlo, para examinar qué parte de las alegaciones se han tenido en cuenta, qué parte no, cuáles podemos reiterar. Y, sobre todo, si tenemos mañana un Consejo Interterritorial de Extremadura Nacional de Salud, sería buena ocasión para que el Gobierno, primero, asegurara la financiación, que es un aspecto que no hemos visto, que queda asegurado en la documentación, y, segundo, que establecerá un cauce para garantizar lo que tiene que ser algo importante, que es el consenso y el acuerdo y no la imposición. Pero, por lo demás, nosotros estaremos siempre a favor de la salud pública y siempre a favor de ir reduciendo el consumo del tabaco, que es lo que hemos hecho siempre en Castellón. Pero han estado reunidos ayer, no sé si me he perdido algo, pero han estado reunidos ayer y el ministerio informó de las que había aceptado y de las que no, creo recordar, 160 de 200 o algo así. ¿No les han trasladado? Pues esto sí nos parece bien o no les parece mal. No sé qué ocurre en esas reuniones, no sé cómo se desarrollan. Fue una reunión con los directores generales de salud pública, se les entregó esas 75 páginas, hizo una referencia de que parte de las alegaciones se habían analizado o no, pero en la reunión no dio tiempo a examinarlo. Hay una convocatoria para el Consejo Interterritorial. El órgano de directores generales no es órgano decisorio, tampoco allí mismo sobre la marcha van a pedir un sí o un no a una comunidad autónoma cuando se les entregan de golpe 75 páginas y se dice que algunas alegaciones se han puesto de manifiesto favorablemente y otras no, pero no sabemos en qué sentido y con qué contenido. Por tanto, vamos a analizarlo con detalle, porque es un aspecto que requiere detalle. Esta idea de que se nos da un ultimátum de 24 horas para analizarlo, para estudiarlo, para dar un sí, yo creo que merece la pena buscar un ámbito para el consenso y para el acuerdo. Y mañana hay una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ojalá en 24 horas pudieran solucionar el problema de la falta de profesionales sanitarios. Se dan 24 horas para que digamos un sí o no a este asunto, pero parece que no tienen prisa para solucionar el otro problema que a nosotros nos importa también mucho. Sí. Por bajar al detalle con alguna propuesta de las comunidades, no sé si nos puede decir la posición de la Junta, por ejemplo, respecto a la prohibición o no de fumar en las terrazas, si las comunidades deberían elegirlo de manera voluntaria y el incentivar fiscalmente la creación de espacios sin humo. ¿Cuál es la posición de Castilla y León, por ejemplo, respecto a estas dos propuestas? Pero, por ejemplo, cuando se va a incentivar fiscalmente, ¿quién lo va a incentivar? ¿El Gobierno de España? ¿Con qué medidas? Esto es lo que ha falta conocer. El detalle es algo que se cede a las comunidades autónomas. ¿Con qué financiación? Estas son las preguntas también que quedan encima de la mesa. Y, por tanto, nosotros lo que queremos es que se nos deje el tiempo suficiente para examinar un documento que se entregó ayer. El documento inicial no debería estar muy bien cuando ha sido objeto de 200 alegaciones y cuando el Gobierno ha reconocido que ha tenido que aceptar unas cuantas de ellas para mejorar el texto. Vamos a ver si es cierto que la has aceptado, vamos a ver cuál es el texto que incorpora esta documentación, vamos a ver cuál es el contenido definitivo y nosotros daremos nuestra opinión. El Consejo Interterritorial se celebra mañana. No veo la necesidad de por qué tenemos que contestar hoy si hay mañana un Consejo Interterritorial, si podemos dedicarnos todavía un tiempo para buscar un espacio de consenso y de acuerdo entre todas las partes. Sobre otro asunto, el vicepresidente ayer, pero ayer o antes de ayer, ya no… tuvo una expresión que dijo que él condena a todas las dictaduras y también la que estamos empezando a vivir. Yo no sé la Junta, usted como portavoz, ante este planteamiento si con un sí o un no, me puede decir si la Junta comparte este planteamiento, argumenteme evidentemente lo que quiera, pero no sé si con un sí o con un no nos puede decir si comparte esta afirmación. Pues mire, claramente, condenamos todas las dictaduras y esto lo compartimos. El día pasado yo decía claramente que condenamos la dictadura franquista, condenamos el terrorismo de ETA y condenamos a aquellos que amparan, defienden, protegen o blanquean el terrorismo de ETA y las dictaduras. A partir de ahí, la segunda parte que creo que es lo que usted dice. Si en España se están perdiendo algunas libertades, pues yo creo que no hay que escuchar más que a muchos creadores, personas que hacen cultura y hacen opinión, que están viendo, primero, que hay una ocupación de las instituciones por parte de un partido como nunca se había realizado en la historia de España, que hay una tramitación de leyes por procedimientos que dan poco lugar a la participación en el Parlamento y que hay muchas cosas que podríamos mejorar para que la democracia funcione mejor. Y creo que el Gobierno de España está actuando justo en el sentido contrario, de que se rebaje la calidad de algunos procedimientos democráticos y que se disminuya la independencia de algunas instituciones del Estado que son muy importantes para el funcionamiento de la democracia. Yo creo que podríamos sacar un catálogo muy amplio de muchas instituciones que sería bueno que fueran independientes y creemos que están siendo ocupadas por parte del Gobierno, pero como es una rueda de prensa donde tenemos tampoco un tiempo limitado, pues solo citarlos nos daría lugar a ocupar un espacio del que no disponemos, pero que creo que algunas de ellas al menos están en la mente de todos ustedes, que nunca antes había visto tanta ocupación de algunas instituciones que forman parte de la calidad de una democracia y que han sido ocupadas exclusivamente por un Gobierno o por el partido del Gobierno. Sí, pero ¿usted lo llamaría inicio de una dictadura? Pues yo lo llamaría necesidad de mejorar los procedimientos democráticos, necesidad de garantizar la independencia de muchas instituciones, la necesidad de garantizar la separación de poderes en España. Cuando hay responsables del Poder Judicial que dicen que está comprometida la separación de poderes, cuando hay un partido en el Gobierno de España que firma con otro partido político que en España hay lawfare, lo que supone que en definitiva no está garantizada la separación de poderes, pues yo creo que hay mucho que hacer por reforzar esta separación de poderes, que es un principio básico de la democracia. Hay mucho que hacer por garantizar la independencia de las instituciones, que muchas instituciones me parece que están siendo ocupadas por parte del Gobierno y del partido del Gobierno sin dar cauce a la independencia de estas instituciones y, por tanto, siempre que hay cauce para mejorar la calidad de democracia tenemos que transitar por estas vías y me parece a mí que el Gobierno de España está transitando justo por las vías contrarias. Sería bueno que en España también avanzáramos en el sentido de eliminar el frentismo y tenemos un Gobierno que lo que ha hecho es levantar muros entre españoles en vez de fomentar tender puentes que comuniquen a los españoles. Yo creo que también eso es un espíritu positivo que contribuiría a una mejor democracia. Portavoz, pero el vicepresidente no hablaba de perder algunas libertades. Eso hay veces que ocurre en las democracias, que pierden algunas libertades. Nos referimos a que hable abiertamente de que está iniciándose una dictadura. Bueno, como usted sabe, lógicamente cada persona, cada partido político tiene sus opiniones. Yo lo digo en la opinión de la Junta de Castilla y León, que es que me parece a mí que hoy en España haya un cauce para el diálogo, para el encuentro, para eliminar frentismos, para tender puentes. Sería positivo. Creemos que el Gobierno está justo en la idea contraria, que es levantar muros, según anunció el presidente del Gobierno. Y también nos parecería muy positivo que se garantizara la división de poderes y nos parecería muy positivo que se garantizara la independencia de muchas instituciones del Estado, que hoy en día tienen comprometida su independencia. Y yo creo que animamos al presidente del Gobierno a cambiar su actitud, a huir del frentismo y a intentar cauces para el diálogo y para el encuentro. Yo creo que cuando vemos también a un ministro del Gobierno de España que dedica más tiempo a examinar a los medios de comunicación y a los columnistas de opinión y a los periodistas, que a ejercer las competencias que tiene su ministerio, tampoco contribuye a que las cosas vayan en la idea de mejorar la calidad que todos buscamos en las instituciones. Y, por tanto, para aquellos que defendemos claramente la democracia, la libertad y la igualdad, cuando hay un Gobierno que actúa y limita la libertad y limita la igualdad, pues es claramente perjudicial, creo yo, en este momento para los intereses de España. Pero esta creo que el Gobierno podría hacer más por la igualdad de todos los españoles. Sí, dice que cada partido político tiene sus opiniones, pero el vicepresidente pronunció estas palabras en un acto institucional como vicepresidente de la Junta. ¿Lo comparte el resto del Gobierno? Que en España se podría hacer más por la calidad de la democracia, seguro. Y que quien podría hacer más está haciendo justo el camino inverso, que es el deterioro de la independencia de las constituciones y el deterioro de la separación de poderes, es algo que está constatado y que hasta los propios responsables de muchas de esas instituciones pues lo dicen. Vea usted lo que dice el Consejo General del Poder Judicial, lo que dicen los fiscales, lo que hoy es el CIS, sin ir más lejos, como ejemplo claramente de instituciones que tendrían que ser de todos los españoles, porque la pagamos todos los españoles y que están solo al servicio del partido del Gobierno. Sí, sobre otro asunto. Portavoz, ¿la Junta paga paguitas? La Junta de Castilla y León siempre queda un apoyo público, lo está dando conforme a unos principios y unos criterios y lo está dando siempre a quien se lo merece. Decimos claramente que la mejor política social es la que crea empleo, la que contribuye a crear puesto de trabajo. Los datos esta semana van en esa dirección. Castilla y León fue la tercera comunidad autónoma de España donde más bajó el paro. Pero también decimos que hay todavía personas que quieren buscar un empleo y no lo encuentran y que tienen que ser objetos de medidas de protección social siempre vinculadas al empleo. Por tanto, en el tema del paro cabe muy poca frivolidad y en el tema del paro tenemos que ser todos muy serios y muy rigurosos para defender claramente que este es un objetivo prioritario de la Junta de Castilla y León, que tenemos que seguir garantizando que Castilla y León esté entre las comunidades con menos tasa de paro, entre las que más empleo están creando, en donde más está bajando el paro. Pero también ser referente en cuanto a la protección social de las personas que, queriendo tener un puesto de trabajo, no pueden acceder a él. Y ahí tenemos que ser, lógicamente, muy ambiciosos. Solo reciben este tipo de ayudas las personas que realmente lo necesitan. Y en Castilla, además, nos procuramos que esté siempre vinculado a la búsqueda de un puesto de trabajo. Portavoz, este mensaje, más allá de lanzarlo a través de los medios de comunicación, que me parece fenomenal, se lo han trasladado directamente al gerente del ECIL y al consejero de Industria, que son quienes han utilizado anteayer esta expresión para referirse a la renta garantizada de ciudadanía, que es un instrumento creado por la propia Junta de Castilla y al ingreso mínimo vital. ¿Lo han hablado con ellos? ¿Cree que van a dejar de hacerlo o lo seguirán haciendo? Esta es la posición del Gobierno de Castilla y León. Yo se lo digo y, además, creo que el vicepresidente también ha coincidido en este aspecto de forma muy clara con lo que le estoy argumentando. Sí, hola. Quería preguntarle por el resto de las preguntas que teníamos pendientes. Disculpe. No, no. Adiós. El tema de Fabio, del niño de Tordesillas, parece que ahora la situación ha vuelto o se le está trasladando, como se hacía habitualmente, en un taxi con una monitora. Pero usted dijo hace unos días que estaban tratando de ver la posibilidad de cambiar esa forma de buscar alguna solución ante las conductas disruptivas que pueda tener. ¿No? ¿Ya saben, tienen alguna solución o van a mantener el taxi? ¿Qué van a hacer? Efectivamente. Fue la vez anterior que usted preguntó y nosotros dijimos que nuestra idea era garantizar la seguridad de las tres personas, de Fabio, de la monitora, del conductor del vehículo, ante el riesgo que usted plantea. En cuanto se han reiniciado las clases, nosotros hemos reiniciado el transporte de Fabio. Esta es una prioridad para nosotros. Si hubiera algún mecanismo que garantizara algún sistema más de seguridad, pues, lógicamente, lo implantaríamos. A día de hoy, el que se ha puesto de manifiesto, pues, parece que pudiera funcionar. Veremos a ver si fuera preciso algún elemento adicional que, en todo caso, sería de carácter personal y orientado al aspecto concreto de las circunstancias que rodean el problema de Fabio, con el cual somos muy sensibles y usted lo pone de manifiesto, porque, lógicamente, son tres personas las que tienen que bajar en este vehículo para que Fabio pueda recibir asistencia educativa. Por otra parte, quería preguntarle también sobre el gasto que se paga a las personas que tienen que recibir tratamiento por cáncer o otra enfermedad que tienen que trasladarse. Hablábamos de que se está pagando ahora mismo nueve céntimos por kilómetro. ¿Hay alguna iniciativa de Soria ya y de Por Ávila que parece que piden más, que se incremente esa cantidad? ¿Se contempla un incremento de esa cantidad en estos momentos? ¿La Junta luego lo va a contemplar o lo va a estudiar? Nosotros estamos entre las comunidades autónomas que aportamos cantidades para financiar o para apoyar a las personas que tienen que hacer esos traslados, que no son todas las comunidades autónomas, porque, lógicamente, nuestra competencia es el servicio sanitario. Pero sí que estamos entre las comunidades autónomas que sí que hacemos una aportación económica. Esta aportación económica la hemos mejorado no hace mucho tiempo. Si fuera necesario, pues la seguiríamos mejorando. Pero también insistimos en que nuestra idea básica es doble. Primero, acercar el servicio sanitario al territorio, en el caso muy específico de pacientes oncológicos, poner radioterapia en todas las provincias de Castilla y León y en el Biarzo. Este es un objetivo que teníamos y que esperamos concluir en esta legislatura. Y, por tanto, esto va a dar un salto muy importante, un antes y un después, que todas las personas puedan ser atendidas de radioterapia en su provincia. Y, en segundo lugar, que sigamos manteniendo y reforzando el servicio del transporte sanitario, que es algo que hemos hecho de forma muy intensa en el último año, multiplicando el número también de unidades de transporte y mejorando la asistencia. Lógicamente, somos conscientes de que, en Castilla y León, pues estamos dando una cantidad que es inferior a la que reciben los empleados públicos cuando realizan una actividad para la Administración. Y es algo que, lógicamente, pues siempre tendremos en análisis estudiar cuál es la posición de esta cuestión en el resto de comunidades autónomas, qué es lo que podemos hacer para mejorar en Castilla y León, qué podemos hacer para acercar la sanidad en Castilla y León, qué podemos hacer para mejorar el servicio de transporte sanitario en Castilla y León. Y cuando tengamos noticias al respecto, pues les iremos informando. Entiendo, por tanto, que de momento no van a incrementar esta cantidad, ¿no? Cuando tengamos novedades, les iremos informando en este asunto. Vale, y por otra parte, Luis Mariano Santos, de la Unión del Pueblo Leones, ha dicho que la Junta se puede ahorrar el dinero de la subvención para los actos de Villalar. Bueno, mi misión no es responder a ningún grupo político. Entiéndase también que la respuesta anterior no era una respuesta a un grupo político, sino una pregunta de un medio de comunicación que tiene todo el derecho a formularla. En este caso concreto, ¿qué decimos nosotros? Y no se tome como una respuesta a un grupo político, sino como una respuesta a la pregunta de un medio de comunicación. Pues entendemos que es bueno acercar la fiesta de la comunidad a todas las provincias y esto lo hacemos no contra nadie, sino a favor de que puedan disfrutar del día de Castilla y León, todas las personas de Castilla y León que puedan desearlo. Y, por tanto, también, lógicamente, habrá actos del día de la comunidad en la provincia de León. Esto no será contra nadie, sino a favor de un sentimiento de lo que nos une, de lo que compartimos, de lo que creemos que es de todos. Y creemos que también es bueno que aquellas personas de Castilla y León que deseen ir a Villalar lo puedan realizar. Aquellas personas de Castilla y León que deseen celebrar la fiesta en sus provincias también lo puedan hacer. Y ahí la Junta de Castilla y León lo que hace es ofrecer una serie de actividades que están a su disposición. Por cierto, también les informo que hoy mismo la Junta de Castilla y León se ha colgado ya en la página web el conjunto de actividades que se van a realizar para que sean conocidas por el conjunto de los ciudadanos en cada una de las provincias y para que, en el caso de que sea necesario, se puedan apuntar a las mismas si lo estiman oportuno. Siempre desde la libertad, siempre desde el respeto y siempre desde la consideración individual que pueda tener cualquier ciudadano de querer participar o no en las mismas. Porque esto no es a favor de nadie, es a favor de lo que nos comparte como ciudadanos en un día de fiesta como es el día de la comunidad. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues, en ese caso, vamos a abrir el turno con nuestros compañeros de las diferentes provincias. En primer lugar, nos acercamos hasta Soria. Encarna Muñoz, de Soria Noticias, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días. Ayer estuvo Mañú con Soria para presentar un importante proyecto empresarial que ha escogido para ubicarse el Parque Empresarial del Medio Ambiente. El acto no estuvo abierto a las preguntas de los periodistas presentes y hoy me toca hacérsela a usted. Las dos últimas empresas que han elegido este polígono para instalarse son sorianas. Y aquí, en la provincia, hay muchas voces que están empezando a sospechar que este polígono industrial, al final y en un futuro, solo sirva para, abro comillas, aglutinar el empleo que ahora se reparte por la geografía soriana. No sé si tiene algo que decir para tranquilizar a estas personas. Muchas gracias. Pues la empresa que se presentó allí no es una empresa que esté en otro sitio y se traslade a Soria. Es una empresa que no existía, que se podía haber ubicado en cualquier lugar de Europa. Y es un privilegio que el primer sitio donde se va a producir este combustible ecológico de aviación de toda Europa sea en Soria. Y es algo positivo para todos. Nos sentimos muy contentos de esta decisión. En lo que hayamos podido contribuir, creo que es positivo para que esto sea una realidad. Si las empresas que invierten en Soria son de capital soriano es estupendo. Si son de capital de otras provincias también es estupendo. Si son de fuera de España también es estupendo. Castilla y León está entre las comunidades autónomas que atraen capital exterior en inversiones. En los últimos cinco años España ha venido reduciendo el volumen de inversiones extranjeras. Hoy, en Castilla y León, el volumen de inversiones extranjeras el último año fue mayor que el que se produjo hace cinco años. Es un cambio muy importante, pero no creo yo que nosotros tengamos que dar menos apoyo o menos respaldo a las empresas que tienen capital de Castilla y León. Todo lo contrario. Nosotros apoyamos a todas las empresas y, muy específicamente, a las empresas cuyo origen es Castilla y León. En León tenemos, como muchos otros jueves, a Carlos Domínguez de Ileón. Buenos días, Carlos. Carlos Domínguez. Hola, qué tal, buenos días. Yo creo que son tres las preguntas que quería plantearle. Una, aunque ya ha contestado la incorporación, reincorporación de José Pedro Fernández a la Gerencia de Atención Primaria de León, que va a ser inminente. Quería preguntarle, por un lado, si va a conllevar algún tipo de indemnización después de esta sentencia judicial a su favor y desde hace tanto tiempo apartado de la responsabilidad a la que se le tiene que volver a restituir. Y, por otra parte, porque se ha tardado tantísimo tiempo, más de un año, en el cumplimiento de una clara sentencia que ya dejaba evidente que tenía que retomar este cargo del que había sido apartado. Entonces, sí, va a haber algún tipo de indemnización y por qué han esperado a esa presión judicial, a esta amenaza incluso de acciones legales y penales contra la consejería para que se pudiera cumplir esa sentencia. ¿Cuál sería el motivo? Por otra parte, y al hilo de una aprobación de hoy respecto a la Central de Reservas del Transporte a la Demanda, bueno, se prorroga ahora por espacio de seis meses. Yo querría saber si el nuevo contrato, es decir, dentro de seis meses entiendo que ya se habrá puesto en marcha una nueva adjudicación, se ubicará ya, creo que es, o querría ratificar, que es como se había informado, en la estación de autobuses de León este servicio, entre otros, de coordinación de todos los transportes autonómicos por carretera de la Junta de Castilla y León, como así anunció en la inauguración de las obras de la estación de León el propio presidente de la Junta de Castilla y León. Y, en tercer lugar, y a título un poco ya más personal, visto un poco el devenir de esta nueva rueda de prensa otro jueves más, quería preguntarle si no está ya un poquito harto de tener que dedicar un gran porcentaje del tiempo y de esfuerzo y de argumento a, bueno, pues, capear polémicas que se producen por declaraciones de sus socios de una parte, del gobierno de Castilla y León, del propio gobierno, permanentemente, cuando no es por la memoria histórica, es por las paguitas, cuando no, recurrentemente, dedicamos gran parte, y usted lo sabe, los que acudimos a la rueda de prensa también, gran parte del tiempo a, pues eso, a ir dando, intentando dar explicación y tranquilizar los ánimos respecto a sus socios de gobierno. No sé si, ¿cómo lleva personalmente esta situación? Gracias. Gracias. Pues, en primer lugar, respecto de la sentencia y la posible compensación, pues, actuaremos conforme a lo que establezca la sentencia, que creo que establezca alguna parte en ese sentido. Lo cumpliremos solamente en la reposición en el puesto que la sentencia determina, sino en relación con las compensaciones que hubiese lugar conforme a la misma. Por otra parte, ¿por qué se hace ahora? Porque la primera sentencia parece ser que, según los informes jurídicos de los que se disponía en la consejería, no era ejecutiva en algún aspecto concreto, y esta segunda sentencia sí que lo es. Y, por tanto, en la medida que hay una segunda sentencia que es ya clara e inequívoca y de obligado cumplimiento, procederemos al cumplimiento de la misma. El segundo de los aspectos, la central de la reserva de la que hablábamos antes, era una parte pequeña del total que estamos hablando. Lo que estamos hablando para León, y usted lo ha señalado muy bien, es la central de reserva de ámbito autonómico para todo el transporte por carretera de pasajeros, no solamente para el transporte a la demanda, y, por tanto, es algo mucho más ambicioso. Tiene mucho que ver, no solamente con el transporte rural, con ese transporte a la demanda, sino también con el transporte interurbano. Y, por tanto, nos va a permitir, de una forma ya digitalizada, pues todo lo que es el tema de paradas, de reservas de tarjetas, de billetes, de información del tiempo de llegada a cada una de las paradas y cada una de las ciudades. Y, por tanto, eso es cierto que lo estamos ya trabajando y, en la medida en que le informemos de los plazos y estén disponibles, pues daremos una comunicación más precisa del mismo y, efectivamente, se ubicará en las instalaciones de la nueva estación de autobuses de León. Y, por último, en relación con la respuesta a las preguntas que usted señala, es mi trabajo, como se dice a veces. Yo estoy aquí para responder a sus preguntas. Es verdad que estamos viendo también en los últimos tiempos algunos responsables políticos que le dicen a los periodistas lo que tienen que preguntar. No es mi estilo. Yo respondo no a lo que me gustaría que ustedes preguntaran, sino a lo que ustedes preguntan. Y lo hago de la mejor forma que sé. Está unas veces más acertado y otras veces menos acertado y les pido disculpas por ello. Lo que no voy a hacer nunca es decirles sobre qué tienen que preguntar y sobre qué no tienen que preguntar y decirles que dejen de preguntar sobre nuestros socios y que empiecen a preguntar sobre aquello que me gustaría a mí que preguntaran. Para esto ya están otros gobiernos y están otros responsables políticos. Y, por tanto, si ustedes tienen un interés informativo sobre una cuestión concreta y demandan una información, mi obligación es contestarlas. Y, por tanto, yo no me pregunto si me gusta más o menos. Es mi trabajo. Creo que el trabajo de la Junta de Castellanos es dar la información que ustedes solicitan. Creemos firmemente en una información objetiva, pública y veraz. Y creemos firmemente en los periodistas y en los medios de comunicación que ofrecen esa información. Y, por tanto, desde aquí nos solidarizamos con los medios de comunicación también esta semana, que han sido, incluso desde algunas instancias de algún ministerio, significados, señalados o atacados como responsables de no sé qué críticas o no sé qué insultos. Nosotros defendemos la información libre, defendemos a los medios de comunicación. En ese listado hay muchos medios de comunicación de Castilla y León. Y nosotros creemos en los periodistas de Castilla y León y creemos en los medios de comunicación de Castilla y León. Bueno, pues vamos a cerrar este turno en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, adelante. Buenas tardes, señor Carrió. Yo le quería preguntar a ver si sabe por qué Zamora no aparece por ningún lado entre la apertura de dos monumentos de las diócesis estas de Semana Santa. Si aparece Astorga, que coge parte de la provincia, pero no Zamora. Y ni en los catorce planes de sostenibilidad turística. Luego, respecto a los autobuses, ¿para cuándo el nuevo mapa concesional, que sería el documento definitivo que nos evitaría andar con estas subvenciones para tapar un poquito agujeros, déficits y demás y empezar a resolver el problema? Creo que no ha contestado. Le han preguntado por ahí si están de acuerdo o no con que se fumen las terrazas. Creo que eso no es... no hay que esperar a financiaciones ni a ver las contrapropuestas del gobierno ni nada. Es simple y sencillo. Están de acuerdo o no con que se fumen las terrazas. Y luego, no sé si le han hackeado los de Bildu la página web a la Junta, porque tiene publicado un decreto 9-18 de 12 de abril de Memoria Estéreo y Democrática, se constituye el instrumento normativo para desarrollar actuaciones necesarias para recordar a honrar a quienes padecieron persecuciones en el Bolívar durante la guerra civil y la dictadura franquista. Creo que estamos en el gobierno, entonces. No entiendo muy bien cuál es el argumento para defender este cambio de postura. Muchas gracias. Estaba viendo en la documentación que usted señalaba. Sí que estaba viendo en el dosier de prensa, en la página 21, estoy viendo que hay una ayuda a la Junta Pro Semana Santa de Zamora. Estoy viendo aquí y estaba viendo también que hay una también a la Semana Santa de Fuentes Aúco, si no me equivoco. Y también estoy viendo que a la Junta Pro Semana Santa de Toro. No quisiera tampoco dejarme a ninguna. Veo que sí que están incluidas en este ámbito. Y en el caso de la apertura de documentos, no quiero dar una información que no se corresponda por la realidad, pero no sé si fue la diócesis de Zamora quien planteó alguna cuestión, pero le podemos detallar con más información o con más precisión de la que tengo en este momento sobre este hecho. Sí le tranquilizo en torno a que hay varias localidades de Zamora y, lógicamente, la capital, que tienen esta ayuda para su Junta Pro Semana Santa. Y respecto a la apertura de monumentos, no quisiera yo ahora darle una información que no se correspondía con la realidad, pero creo recordar que hubo alguna cuestión específica respecto de alguna situación planteada respecto de la diócesis de Zamora que le podemos detallar con más relevancia. El mapa de transporte, seguimos trabajando en él. Creo que estaba en alguna fase de alegaciones, pero no me conozco con el procedimiento preciso y en el talle ni cuánto falta ni cuándo acaba cada uno de los trámites. Por tanto, no me gustaría a mí ser impreciso respecto de esta cuestión y no se la puedo señalar. El tema, claramente, de fumar, nosotros somos partidarios de ir reduciendo el que se fume en los lugares y en los espacios de carácter público. Y, por tanto, que, lógicamente, se avance en la dirección de ir reduciendo el consumo de trabajo de tabaco en favor de la salud pública. Y esto tiene que hacerse siempre buscando siempre el máximo consenso entre todas las partes implicadas. Es lo que estamos pidiendo y con la financiación adecuada para el coste que tiene. Y respecto de la última cuestión, que en una normativa de la Junta de Castilla y León haga una referencia a la ley nacional, es una cuestión, lógicamente, de que sí que estamos cumpliendo esa ley nacional. Cuestión distinta es que, a veces, esa ley nacional nos guste o no, o si la hubiéramos aprobado en esos términos o no, que son cuestiones distintas. Por tanto, el que en una convocatoria de ayudas de la Junta de Castilla y León se pueda hacer referencia al cumplimiento de una ley nacional, lo que está diciendo claramente es que nosotros sí cumplimos las leyes cuando están en vigor. Eso no nos impide tampoco el que podamos formular alguna propuesta de mejora en torno al contenido de esas leyes. Muy particularmente, la que usted hace referencia, la ley del año 2007 de ámbito nacional dio lugar 11 años después a una normativa autonómica en forma de decreto en el año 18 y ahora ha habido una nueva ley nacional, que es del año 2022, que cambia esa ley del año 2007 y que, lógicamente, también aconseja a las comunidades autónomas que teníamos una normativa previa, pues ajustarla a la realidad de la nueva medida, que es lo que estamos haciendo básicamente y creo que con eso corresponde a su pregunta. Efe. Al responderle al compañero Zamora, es que con las terrazas, tradúzcanos si son partidarios o no en concreto de las terrazas, no como lugar público en general, sino en el caso de las terrazas, ¿cuál es la postura que han trasladado al ministerio? SEÑOR PRESIDENTE. Yo creo que vamos a ver finalmente cuál es el texto de la ley y de la norma y del plan y, como esto se va a producir mañana, es que no cuesta nada esperar a que estudiemos con detalle algo que se nos ha entregado ayer con un plazo de 24 horas. Vamos a ver si lo podemos mejorar, si podemos adaptarlo, si podemos dar las mejores garantías, si podemos buscar los máximos consensos. Yo creo que esperar a ese Consejo Interterritorial de Salud Pública, yo creo que es un elemento positivo. Además, yo creo que también, si me permiten, también es un elemento de respeto institucional, porque la opinión que tengamos que darle al Gobierno, si va a tener un Consejo Interterritorial, es mejor dársela mañana que dársela hoy a través de un medio de comunicación o dársela hoy a través de una rueda de prensa. SEÑOR PRESIDENTE. Pero si a ese Gobierno no le han trasladado esa postura ya, me refiero en las reuniones que han tenido unas cuantas ya sobre este tema, ¿no le han trasladado una postura sobre este aspecto en concreto? SEÑOR PRESIDENTE. Vamos a ver exactamente cómo queda la normativa y vamos a ver si se consigue lo que queremos nosotros, que es que se refuerce la reducción del consumo de tabaco, que garanticemos la financiación de las medidas adecuadas para conseguir este objetivo y que lo busquemos siempre desde el máximo nivel de consenso y de acuerdo. Por tanto, vamos a darnos el día de hoy para leer con detalle el contenido de la ley y yo creo que el Gobierno seguro que va a entender que esperemos a mañana al Consejo Interterritorial para poderle dar una respuesta entre todas las comunidades autónomas. SEÑOR PRESIDENTE. Entonces, entiendo que Castilla y León no tiene una posición firme respecto a si se tiene que fumar o no en las terrazas a día de hoy. SEÑOR PRESIDENTE. Mire, nosotros lo que estamos buscando es reducir el consumo de tabaco, reducir el consumo de tabaco en los espacios públicos y eso supone lógicamente una serie de limitaciones y restricciones, pero también tenemos que hacerlo buscando el máximo nivel de consenso y de acuerdo. Vamos a ver si esta norma que se nos plantea va en esa dirección o va en la dirección simplemente de las imposiciones y vamos a intentar que esto se pueda hacer con el acuerdo y contando con la opinión de todas las partes, que todo el mundo tenga algo que opinar en ese sentido. SEÑORA PRESIDENTE. ¿Alguna pregunta más? Terminamos. Gracias.